Mira que eres linda, que preciosa eres Verdad que no he visto en mi vida muñeca más linda que tú Con esos hojasos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Con esos hojasos que parecen soles Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú Mira que eres linda, que preciosa eres Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios Porque eres divina, tan linda y primorosa Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú Muchísimas gracias Muchísimas gracias